Polvorín es el que deben soportar los vecinos del barrio 20 de agosto residenciados en inmediaciones de la carretera nacional como consecuencia del paso vertiginoso de volquetas que transportan en su mayoría tierra para trabajos de la industria del petróleo. La denuncia es de tanto polvo señor porque mire a las volquetas pasan es como si estuvieran apostando carrera. Yo estoy enferma como si se pueden dar de cuenta en mucho el polvo. Consumimos más polvo que ni agua. Los afectados han decidido atravesar estas llantas para obligar a bajar la velocidad a los pesados vehículos que en número importante cruzan por este sector. Entonces por favor necesitamos la colaboración de que cualquier entidad que nos esté viendo hoy que por favor nos colabore o si no nos veremos en la obligación de taparle la vía. Los niños son los más afectados por el permanente polvo que flota en el ambiente sin que ninguna entidad haya tomado cartas en el asunto. El presidente de la Junta de Acción Comunal ha dicho que ha acudido a la Secretaría de Infraestructura para su apoyo pero hasta el momento no ha habido maquinaria que le riegue agua para mermar el impacto del polvo. Yo acabo de hablar con el índole de obra pública para ver si nos facilitaban cuando fuera agua. La gente tiene razón, yo pues en realidad uno no puede hacer más nada porque ellos que tienen toda la maquinaria ocupada para arriba. Los conductores de las volquetas algunos son conscientes del perjuicio que se causa a la comunidad. ¿Y tú crees que hable con los dueños de las empresas? ¿Es inconsciente que está pasando? Claro, es mucho carro, es mucho carro afuera. La verdad pues en estos momentos pues la empresa ya está optando pues por ahí ustedes están viendo un carro tanque que mantiene echando agua constantemente regando las vías. Pues el consejo que yo le doy pues a los compañeros es que tratemos de andar suave, por ejemplo la mayoría andamos suave, lo que pasa es que hay algunos compañeros que en verdad no están respetando las normas. El cuerpo de bomberos voluntarios se comprometió a asistir a esta comunidad en las próximas horas con el envío de un carro tanque para el riego del agua en sector.